Rafa PMS YouTube Channel Lo mejor de la música a través del tiempo Los mejores DJs Mezclando lo mejor del Italo Disco Mezclando lo mejor del High Energy Mezclando lo mejor del Tecno Mezclando lo mejor del New Beat Rafa PMS YouTube Channel Recuérdalo Rafa PMS YouTube Channel 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Eurobeat. Eurobeat. N-A-G. Eurobeat. Urobeat. Love's got ya lookin' high and low. Lady get down to that disco. Mister you short have out of mixing. When needs lavar. N-A-G. Eurobeat. Romancing. You are about to beat. Hey that's the force of Eurobeat. Love makes you better by the shape. So keep on dancin' Eurobeat. Eurobeat. Swing those continental feet, percolate that body heat Energy is your own Eurobeat USA and Europe heat, every city, every street Energy is your own beat 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!